La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¿Y cómo hace la vaca?